Para mí la vida es Cristo y una ganancia al morir, para mí la vida es Cristo, todo es nada así, yo no te tengo aquí. Amén. 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 El hombre sabio escucha la palabra del Señor. 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 Espíritu Santo Solo anhelo Mirar tu gloria Mi magia está Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Sanándome Cambiando mi ser Hay una unción aquí Cayendo sobre mí Sanándome Cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma Están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Mi espíritu y mi alma Están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma Están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi espíritu y mi alma Están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Será igual Mi vida nunca más Será igual Mi vida nunca más Será igual Será igual Si Si ¿Usted cree que la vida nunca más Es igual Es ese no ¿Ah? Es ese no ¿Cierto? Sí ¿Es igual que se nos no ¿Ya? En totalidad En todo Se lo tiene que notar En nuestra generosidad En nuestro En el tiempo En todo En todo Se lo tiene que notar ¿Ya? Gloria a Dios Para mí La vida es Cristo Y una ganancia El morir Para mí La vida es Cristo Todo es nada así Yo no te tengo aquí Bichoso eres tú Pobre de Espíritu El que triste y solo está Al que Dios consolará El que vive la humildad Que la tierra heredará El que tiene hambre y sed De buscar De buscar tu voluntad Aquel día se escuchó En el monte aquella voz Alegraos llega el reino de Dios Para mí Para mí la vida es Cristo Todo es nada así Yo no te tengo aquí Misericordia 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 Todo es nada así Yo no te tengo aquí Misericordia 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 Gracias por ver el video